Bienvenidos una vez más a El Rincón de los Cuentos de Dorian Logan y bueno nos quedamos en esta parte ya muy telenovelesca del libro de Henry Lira que muy amablemente pues estamos leyendo gracias a que él la compartió con nosotros. Hay desde aquí un mega abrazo a Henry que por aquí está en el chat aquí pues disfrutando un poquito la nochecita de viernes recuerden que todos los viernes leemos una partecita en vivo tanto de esta historia que ya mera nos acercamos al final como de otras historias de Henry pues que hemos disfrutado a lo largo del tiempo en este transcurso de estas semanas y hemos desgranado un poquito la historia poquito poquito pero hemos ido avanzando y ya casi 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 la terminamos. Dice abrazo a ti Dorian por proveernos de tu voz gracias a ti por compartirnos tu bonita historia que bueno agradecemos siempre tener este bonito espacio para bueno estas bonitas historias que nos hacen aceptar y querer en nuestro lado ABDL ¿no? y disfrutar de una forma muy bonita muy sana muy diferente a lo que yo escribo ¿no? puras cosas de sufrimiento y niños sufriendo pero bueno son el lado divertido un poco para mi y este es el lado más humano ¿no? y este es el lado más humano ¿no? de las cosas ABDL y así así que bueno se agradece mucho que existan historias como esta y que se puedan disfrutar estos niveles como las que escribe Henry ¿no? así que bueno continuamos sin más dilación de este bonito historia y vamos a seguir con el capítulo número 16 aquí nos quedamos y pues así vamos a continuar recordemos de que ahorita nuestro querido Richie está debatiéndose un poco su nueva relación ¿no? y qué pasos quiere llegar a tener con su pareja ¿no? y si quiere pues descubrirle o decirle o hablarle de lo ABDL ¿no? entonces pues es lo que vamos a ver que llega a pasar en este momento ¿no? siento que o sea lo único que voy a hacer aquí es cambiarle un poquito el color a esto justo justo ahí está bien justo ahí está naranja naranja para que quede un poco más a tono con nuestro personaje principal bueno muy bien vamos a darle el capítulo número 16 de autobiografía regresión profunda era realmente difícil recordar cómo empezó todo estaba en casa solo porque mis padres estaban trabajando mi hermana tenía reuniones del club escolar y Henry pasaba la tarde con Gina Joy iba a cenar con su familia al principio solo estaba viendo vídeos tontos en YouTube luego comencé a navegar por Tumblr y Twitter y otros sitios donde la comunidad ABDL le gusta publicar cosas sin muchos reproches comencé a mirar a chicos que vivían la vida de ABDLs al máximo vi a chicos publicando fotos con pañales que estaban necesitados de cambio o posando como bebés o fotos de ellos con sus parejas mientras pretendían ser bebés en sus brazos vi todo tipo de ropa infantil que me encantaría tener y todos los pañales geniales que mostraban antes de que pudiera detenerme corrí hacia el armario y abrí la bolsa donde guardaba todas mis cosas apenas podía recordar haberme quitado la ropa y haberla dejado esparcida por el suelo y con manos temblorosas ponerme un pañal fue realmente extraño porque había perfeccionado el asunto pero me sentí tan ansioso que me tomó un poco colocar finalmente el pañal correctamente una vez que supe que el pañal estaba seguro y cómodo me acosté en mi cama solo con un pañal no sabía en qué estaba pensando o por qué siquiera estaba pensando quizás no estaba pensando en absoluto por un momento el deseo de ser un bebé lo superó todo y se apoderó por completo de mi cerebro solo quería sentirme como un bebé que no tenía nada de qué preocuparse era como si las míticas cintas de hipnosis realmente funcionaran pero no, era solo yo siendo yo y mi deseo de ser despreocupado ser un bebé dependiente, lindo e infantil simplemente me quedé allí en la cama con un pañal y comencé a chuparme el pulgar me chupaba el pulgar tranquilamente dejando que el movimiento de mi lengua me relajara cerré los ojos y sentí la comodidad de pensar que era un bebé pequeño no le presté atención a la línea de baba que corría por mi barbilla y mejilla mientras me chupaba el pulgar solo quería hacerlo para siempre era un bebé adulto y nunca podría rechazar ese lado de mí incluso si lo intentara nadie lo habría logrado nunca nadie lo había logrado nunca me sobresalté gorgoteando como un bebé mientras abrazaba mi almohada con mi brazo con mi brazo libre mientras seguía chupándome el pulgar como si todo el mundo girara a su alrededor en la ejemplaridad más infantil sentí la necesidad de orinar y simplemente lo dejé ir podía sentir el calor de mi pipí extendiéndose por mi entrepierna y trasero se sintió tan bien mientras me movía un poco y escuchaba el pañal arrugado y mi otra mano viajaba a mi entrepierna y podía sentir el pañal cálido y empapado mi cabeza estaba nublada pero lo estaba disfrutando gorgoteé infantilmente de nuevo a medida que pasaban los minutos me sentí sumergirme cada vez más en la extraña regresión y luego sentí que mi estómago gorgoteaba y supe que tenía que hacer popó pero en mi cabeza todavía era un bebé así que sin ningún cuidado del mundo simplemente comencé a empujar levanté las piernas y el trasero para que fuera más fácil un gruñido o dos y sentí que mi estómago cedía y una vez que lo hizo no pudo parar era como si hubiera perdido todo control sobre mis intestinos y vejiga sobre mis intestinos y vejiga un par de gruñidos más tarde sentí mi pañal lleno mientras mi trasero irradiaba la sensación de un pañal sucio luego el olor comenzó a subir y probablemente a llegar a todos los rincones de la habitación fruncí el ceño ante el olor pero en lugar de levantarme y cambiarme levanté las piernas y las patí en el aire y me chupé el pulgar aún más tranquilo sabiendo que mi pañal estaba lleno como un bebé porque yo era un bebé y tenía que disfrutar de cada sensación cada toque de calor en mi trasero y mis regiones inferiores a la sensación de mi pulgar siendo succionado y lavaba goteando e incluso el olor fétido de un pañal sucio llegando a mi nariz nunca antes me había sentido tan infantil dándome la vuelta me dormí Dios mío Richie había estado durmiendo tranquilamente las sensaciones infantiles se apoderaban de todos mis sentidos desde el gusto hasta el tacto y el olfato había estado teniendo sueños tontos acerca de ser un bebé grande todo el tiempo y mi corazón estaba en paz latiendo rítmicamente entonces me despertó el sonido que hacía mi hermano cuando entraba en la habitación me senté rápidamente sacándome el pulgar de la boca y sentándome sintiendo el pañal sucio fue entonces cuando me di cuenta de lo que había hecho y la conciencia plena se apoderó de mí y me sentí muy sensible y me empezaron a llenar los ojos de lágrimas lo siento me senté infantil y estoy Henry se acercó a mí mientras se cubría la nariz con la manga simplemente miré mi pañal lleno y también noté que mi almohada estaba húmeda porque babiaba mientras me chupaba el dedo tienes suerte de que haya sido yo dijo Henry en un tono de regaño mientras abría la ventana para ventilar el olor imagínate si mamá o papá o dios no lo quiera lar y olieran esto y entrar en la habitación y te encontraran chupándote el dedo en un pañal que definitivamente está lleno me sorprende que el olor estuviera contenido en la habitación principalmente empecé a tener hipo no sabía si tenía vergüenza o miedo pero quería llorar porque Henry me estaba regañando y no me gustaba lo siento dije todavía sintiéndome como un bebé indefenso simplemente me dejé llevar fue entonces cuando Henry me miró cerró la puerta con llave y asintió caminó y se sentó al borde de mi cama justo a mi lado luego me rodeó con sus brazos y su mano acarició mi cabello de manera amorosa mientras me hacía callar shh está bien shh bebito está bien sé que esto es lo que quieres sé que esto es lo que eres estás a salvo conmigo ¿vale? todo está bien estaba llorando en silencio mientras hundo mi cara más profundamente en su pecho lo siento lo siento no está bien Richie dijo Henry con voz tranquilizadora estoy aquí ¿de acuerdo? tu hermano mayor está aquí para encargarse de todo no llores no estoy enojado solo sorprendido shh ahí ahí tu hermanote está aquí y estarás bien me haré cargo de ello yo me encargaré de todo shh Henry empezó a mecerme ligeramente para que me calmara me abrazó durante varios minutos hasta que logré calmarme un poco me sorprendió que Henry estuviera allí abrazándome mientras el leador del pañal sucio me rodeaba siguió haciéndome callar y me sentí seguro en los brazos de mi hermano mayor está bien hermanito vamos a cambiarte dijo Henry mientras me daba un beso en la frente todo está bien vale Richie no hay necesidad de tener miedo vale bebé asentí y Henry se levantó y me dejó ir no quería que me dejara ir pudo ver pudo ver que quería mantener el abrazo porque le extendí mis brazos como un bebé como si quisiera recuperarlo caminó rápidamente hacia la mochila sacó mi chupón y luego lo metió en la boca lo metió en mi boca con seguridad y me sonrió ten tu chupón necesito limpiarte simplemente acuéstate y quédate quieto tener el chupón en la boca me ayudaba a calmarme así que me acosté y me preparé para que me cambiaran el pañal mientras Henry tomaba un pañal nuevo toallitas y talco para bebés me miró con una pequeña mueca con una pequeña mueca realmente sabes cómo llenar esos pañales supongo que entonces estoy preparado para un desafío mi hermano fue a empezar mi hermano fue a empezar a enderezarme el pañal y luego me miró con una sonrisa sabes no esperaba estar cambiando pañales sucios hasta que tuviera mi propio hijo supongo que estaré listo para cuando llegue ese momento perfección después de cambiar a mi hermano gemelo luego me hizo cosquillas en la barriga y me reí un poco con el chupón en la boca está bien aquí viene el monstruo maloliente dijo Henry mientras se preparaba y abría el pañal que tenía que cambiar con una rápida mueca de vacilación cogió las toallitas y empezó a limpiarme incluso logró levantarme las piernas y el trasero para poder limpiarme bien todo ese tiempo estuve chupando mi chupón preguntándome si podría hacer que esto durara para siempre pues vaya muy intenso capítulo el capítulo 16 pues bueno siento que que está difícil está muy difícil yo nunca he llegado a esos niveles de regresión profunda como le pasó a Richie no sé para quienes hayan llegado a esos niveles bueno supongo que han de tener mucha seguridad o mucho de este no sé siento mucha seguridad para llegar a esos niveles que necesitas mucha confianza en ciertas personas o en ti mismo para llevar a tu mente a esos niveles no tan profundos pero no sé o sea cada quien lo vive de una forma diferente o sea si tú no lo has vivido así pues tampoco te sientas mal creo que es muy difícil llegar a esos niveles no imposible pero sí se puede y pues de una forma pues es debe ser bonito llegar a esos niveles bueno continuamos con el capítulo 17 déjame hago una un sorbito de agua ahora sí capítulo 17 ay bueno una disculpa ahí para quienes me están escuchando yo creo que voy a terminar grabando este lugar porque sí noto mucho mi nariz mega tapada y tal vez sí se escucha diferente mi voz es difícil sí se puede es bonito pero no es imposible eso sí es cierto bueno llegamos al capítulo 17 la plática suena suena intenso me desperté tan pronto como mi alarma comenzó a sonar sacando mi pulgar de mi boca Henry y yo confiábamos en la alarma de mi teléfono para levantarnos por la mañana porque conociéndolo si usáramos su teléfono probablemente lo agarraría cuando comenzara a sonar y lo arrojaría al otro lado de la habitación para darse la vuelta y dormir un poco más sucedió una o dos veces hasta que decidimos al comienzo del primer año usar mi teléfono que está muy lejos del alcance de mi hermano gemelo cuando comenzábamos a despertar me di cuenta de que llevaba un pañal uno que estaba bastante húmedo al principio sentí una ola de confusión hasta que los recuerdos de ayer comenzaron a inundar mi mente como un río loco el torrente de recuerdos y pensamientos de repente hizo que ayer fuera muy claro recuerdo haberme puesto un pañal para tener una regresión leve lo cual no fue nada leve me sentí completamente abrumado por los sentimientos de bebé y me dejé caer voluntariamente por esta pendiente hasta que el camino de regreso fue imposible recuerdo haberme acostado en mi cama chupándome el pulgar durante Dios sabe cuánto tiempo recuerdo haberme mojado e ensuciado mi pañal sin tener en cuenta nada y simplemente sintiéndome como un bebé luego tomé una siesta y me desperté cuando Henry entró en la habitación bastante sorprendido por mi estado me consoló cuando comencé a llorar y me cambió el pañal luego recordé que me puso un pañal nuevo por si acaso y luego fue a preparar un biberón de leche tibia para mí regresó y me ayudó a ponerme mi pijama regular y dio mi biberón hasta que me quedé dormido oh dios retrocedí demasiado profundo sentí mi pañal y estaba claramente mojado tenía un vago recuerdo de haberme mojado durante la noche sin importarme oye Richie dijo Henry con voz cautelosa mientras se sentaba en su cama y me miraba estás en tu espacio mental de niño grande como el tú regular de 18 años me volví hacia él pero no pude mirarlo a la cara asentí lentamente lo estoy yo no sé cómo me volví tan cómo tuve esa regresión tan profunda ayer gracias por lidiar con eso y ayudarme él asintió y me di cuenta de que también estaba mirando hacia otro lado en realidad me asusté un poco quiero decir tuve que cambiarte y vestirte con tu pijama y darte el biberón todo el tiempo estabas bueno infantilizado perdido en tu mente de bebé gorjeando y haciendo sonidos de bebé he oído qué sucede a veces dije mientras jugaba con mis pulgares como bebés adultos tenemos momentos en los que recibimos estímulos que nos hacen rendirnos y dejar que ese lado de nosotros reine libremente me he dado cuenta dijo antes de tomar una respiración profunda y se quedó en silencio por un momento yo tampoco sabía qué decir tenía miedo de preguntar preparándome hable lentamente gen lo te arrepientes de abrazar este lado mío ahora después de ayer por supuesto que no rich respondió con un tono firme te lo he dicho estoy aquí para eso es solo hasta ayer no me di cuenta realmente de lo grande que es esto me gusta esto es una gran parte de quien eres y lo reprimiste toda tu vida no comprendí completamente lo grande que es esto para ti hasta ayer este lado de bebé es tan importante como tu vida adulta tan claro como el color de tus ojos tu cabello o tu voz esto es gran parte de todo tu ser asentí finalmente mirando a los ojos de mi hermano tan parecidos a los míos ambos guardábamos silencio durante unos segundos no sabía qué decir pero solo asentí y confirmé si es un gran problema más silencio hasta que finalmente Henry habló Richie creo que deberías contarle a mamá y papá dijo Henry con un tono muy serio no estaba bromeando y mi corazón comenzó a acelerarse con la idea de contárselo a mis padres levanté la cabeza y estaba a punto de responder antes de que Henry me ganara al hablar imagínate si hubieran sido ellos quienes te encontraron ayer desnudo excepto por un pañal sucio y chupando tu pulgar eso los habría asustado hombre yo lo sabía y todavía me asustó me asustó un poco creo que deberían saberlo tenía razón pero aún así era una idea aterradora no pude evitar expresar mis inseguridades muchas personas en la comunidad de Avedele no se atreverían a contárselo a su familia dicen que es inapropiado y que hace que las cosas se vuelvan incómodas más aún para los Avedele sexuales que también es un poco de mí sí podría ser un poco incómodo al principio dijo Henry pero sus ojos nunca se apartaron de mí pero será más fácil para nosotros sé que ya están empezando a sospechar porque te acuestas tan temprano o porque pedimos tanto tiempo a solas se van a enterar algún día si se los dices no tendremos que esconderlo tanto y hombre mamá y papá y Larry te aman muchísimo te aceptarán de eso no hay duda y yo estaré ahí contigo no tendrás que hacerlo solo solo creo que hará que todo sea bueno más fácil una vez más y los y si aparecieron en mi cabeza y si mis padres fueran geniales al respecto mira tengo una idea continuó Henry mientras se levantaba y caminaba hacia mi cama sentí que el conchón se hundía justo a mi lado cuando se sentó a mi lado y me rodeó con un brazo los dos podemos hacer una investigación positiva sobre sobre ABDL como hice yo cuando me enteré solo mostraremos hoy cuando se los se los mostraremos hoy cuando se los rebeles hoy pregunté nerviosamente no es un poco rápido sabes que el mañana siempre se convierte en mañana si esperamos al mañana el mañana llegará y volverás a decir mañana y así seguirá para siempre no lo pospongamos quitémosle el curita te prometo que no pasará nada malo estaré allí para ti dijo mi hermano mientras me frotaba el cabello con cariño todo estará bien hermano no estás solo asentí con la cabeza y me apoyé en su hombro mientras me rodeaban con su abrazo está bien nos quedamos así un par de minutos mi mente acelerada por la idea de contarle a mi familia sobre mi lado bebé adulto y cómo cambiará y cómo cambiará para siempre su percepción de mí me amaban estaba seguro de eso pero eso no significaba que las cosas no cambiarían hablando de cambios me aclaré la garganta un poco creo que necesito un cambio creo que necesito cambiar este pañal y prepararme para la escuela si lo haces hueles a pañal mojado dijo Henry con una risita mientras me revolvió el pelo como lo hace con un niño pequeño ¿quieres que te ayude? por favor pregunté tímidamente y luego Henry se puso de pie y aplaudió pronto me estaba ayudando a quitarme el pañal mojado y a limpiarme la entrepierna y me ayudó a ponerme ropa interior de niño grande y la dejé que eligiera la ropa que llevaría a la escuela hoy el solo hecho de renunciar a las responsabilidades más pequeñas como elegir mi atuendo dejó que mi lado de bebé se sintiera validado y amado fue realmente agradable eso no cambió el hecho de que hoy iba a confesar a mis padres y a mi hermana hoy el mundo cambia juego de palabras totalmente intencionado de nuevo y bueno capítulo 18 está muy intenso o sea es un paso grande siento y bueno aquí dos cosas que me llaman mucho la atención o sea si he escuchado esto de que de justo desde el lado ajere de age regression suele pasar mucho esto de personas que dicen no de que tuve como se llama una regresión digamos muy profunda sí pero involuntaria entonces siento que bueno no sé o sea no soy un experto y no me crean a mí ni nada pero no sé siento que las regresiones de una u otra forma siempre tienen que estar en un contexto que te permita regresionar o sea aquí por ejemplo Richie pues estaba en su casa no se sentía un poco seguro que le crea ok ok no sé no sé si lo mencionas por mí o así bueno pero bueno total justamente pues esto las regresiones pasan la regresión de Richie pasó en un entorno de que él preparó sabía que su familia no estaba no estaban sus padres no estaba su hermana entonces bueno él se sentía seguro de tener un espacio para regresionar un rato no ponerse un pañal disfrutarlo como un bebé y así disfrutar el momento como bebé porque bueno ya adquirió esa confianza de que su hermano la apoya ya adquirió la confianza de que su cuarto es su espacio para ser bebé entonces pues se dejó llevar un poco y fue demasiado pero hay ciertos momentos en los que hay ciertas personas y bueno perdón si lo volví mini podcast pero hay ciertos momentos en los que ciertas personas de la JERE dicen en cierto momento cuando estoy en la escuela me pasa que tengo regresiones súbitas no incontrolables que son involuntarias más bien esa es la palabra y yo siento de que bueno en ese entorno siento que los por lo menos los ABDL no sentiríamos eso de de tener una regresión involuntaria ya si lo tienes pues no sé ya sería ya siento que ya sería otro problema que habría que 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 solucionar que habría que analizar también si tienes regresiones involuntarias en lugares totalmente random no se me hace hasta hasta eso peligroso no porque tienes la sensibilidad de un niño tienes la digamos la mentalidad no entonces pues de esa forma sería peligroso para ti pues estar en la calle no tener esas regresiones involuntarias sería peligroso no entonces pues ya es algo que sí tendría que tratarse como un problema serio psicológico que habría que analizar ya claro si estás en un entorno en el que que justamente que justamente pues está diseñado en el que tú te sientes seguro pues bueno se vale y puede pasar puede pasar totalmente exacto bueno aquí hay algunos comentarios dice claro yo por lo menos creo que lo profundo de la regresión es lo único que no sé y puede controlar ok claro exacto la profundidad es algo que puede pasar que se te vaya de las manos me pasa que me pongo chipil pero no ese nivel y menos aleatorias exacto exacto si es involuntario en un lugar random es algo que tiene que checarse con un psiquiatra totalmente te pone en peligro así imagínate que vas manejando no 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 eso ya es demasiado como dices aquí Richie estaba en un lugar seguro exacto exacto Richie ya estaba en una situación en la que estaba en su espacio en su habitación se dejó llevar claro pero estaba en un lugar seguro que en el que su hermano tiene acceso de cierta forma pues sus padres van a respetar su privacidad porque su cuarto seguramente van a tocar y así pero él estaba en un espacio controlado así que niños no lo intenten en casa bueno si en casa sí exacto en casa sí pero si tienen este problema de que ya lo he escuchado muchas veces en espacios ajere en grupos y cosas así de que tienen este tipo de regresiones en lugares random de formas involuntarias pues sí es donde tienen que ya tienen que checarlo y eso es algo que me causa mucho conflicto a veces que la gente lo diga con mucha normalidad de que oye me pasan ese tipo de cosas y la gente se relaciona con eso y no sé a mí me me causa mucha extrañeza exacto en un lugar seguro donde sabía que estaría bien exacto sí bueno otra cosa que me parece importante también de esto de decirle a los papás bueno Henry tiene el apoyo de su hermano bueno Richie tiene el apoyo de su hermano Henry el cual es enorme y ahora pues Henry quiere impulsarlo a que le diga a sus padres ya lo aceptaron desde su sexualidad lo cual es bastante bonito entonces pues saben que es una familia pues un poco bastante no un poco sino bastante abierta a este tipo de cosas entonces pues yo creo que entre ellos dos saben que su entorno es seguro para salir digamos a hablar de estas cosas cada familia es un mundo cada persona es un mundo entonces pues dependiendo un poco tanteando un poco el terreno pues tú sabrás si se lo dice a tu familia o no yo soy un poco partidario de no se lo digas pero porque mis experiencias personales y las experiencias de otros amigos pues han sido negativas sobre todo en México pues es difícil en entornos conservadores pues es muy difícil es muy difícil pero pues depende de la historia de cada quien si tu familia pues es más liberal en cuanto a cosas sexuales en cuanto a digamos a temas sociales temas culturales si hay más apertura en tu familia pues se puede así es esto se graba en México si esto es esto es un producto mexicano somos producto de nuestra cultura si y pues bueno también Henry pues nuestro autor de cabecera es una persona que vive en un entorno totalmente diferente que también también viven muchas otras personas en Estados Unidos o en otras partes del mundo pues Henry es para empezar una persona que tiene una familia transnacional para empezar tiene familia de Estados Unidos como tiene familia en México entonces pues un poco vive en un entorno que es bastante lo voy a decir un poco vive en un privilegio que si que si se puede que si se puede hablar de estos temas con la familia y pues su familia lo aceptó ya lo comentamos justamente lo está doxiano no ya lo comentamos en la de esta entrevista y pueden escuchar la entrevista con Henry y justamente pues él nos platicó un poco de su situación familiar y como en su caso pues se pudo se pudo y se puede y también se puede en el caso de tu familia pero tal vez en una familia mexicana va a requerir un poco más de trabajo justamente investigar concientizar a la familia prepararla con toda la información que requiere para que abran un poco su mente ¿no? y por volver preparar el terreno en el caso de Henry pues un poquito su familia estaba más preparada para muchas cosas ¿no? y pues es eso o te anexan te aceptan o te anexan como dice ya el sí 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 bueno ahí perdón la acotación de que se lo convertimos en un mini podcast pero bueno solamente decir eso de que me llama mucho la atención ese dice Henry no lo digo mi familia lo acepta lo aceptó bastante bien y el libro está situado en Yusa porque porque ahí es donde viví esa etapa de mi vida jeje pues sí justamente y pues si quieren saber más de Henry pues justamente tenemos una entrevista ¿no? y pues bueno también hay casos en México como el caso de este Lalito ¿no? en el que tal vez como tal no se lo dijo directamente su familia ¿no? pero poco a poco él fue él ha ido planteando la semillita de que ah bueno pues me gustan estas cosas ¿no? y poco a poco pues ha logrado expresar su lado Lidl ¿no? su lado ABDL a su familia hay otras historias como la de Joy también ¿no? y muchas historias latinas ¿no? en México en donde la familia sí sí conoce el lado ABDL de 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 las personas ¿no? y también lo aceptan de cierta forma ¿no? como te digo pues cada historia es diferente cada historia es un mundo ¿no? pero pero pues no es imposible no es imposible ¿no? y como como pasó en este caso pues tal vez es un poco más fácil ¿no? o lo hacen parecer un poco más fácil pero pues también requiere su su trabajo ¿no? y pues aquí Richie también lo está sufriendo un poco como nosotros ¿de qué va a pasar? ¿y qué pasa si no si no me aceptan qué pasa si sí ¿no? pero pues vamos a ver qué pasa aquí en el capítulo 18 en la confesión vamos a ver capítulo 18 la confesión Henry me estaba esperando en el gemelo móvil en el estacionamiento de la escuela no sabía si podía mover los pies todo el día había estado temiendo el final de la escuela y la eventual conversación con mi familia sobre mi infantilismo no pude prestar atención a ninguna de mis clases y no comí tanto durante el almuerzo estaba nervioso todo el tiempo cada tic tac del reloj significaba que quedaba un segundo menos para confesar mi secreto tuve un periodo libre que utilicé para investigar sobre los bebés adultos y el infantilismo cómo funciona la mayoría de las personas y lo importante que es para quienes son así y esas cosas seguí topándome con los aspectos sexuales del mismo pero solo puse un poco de eso en mi investigación aunque mi infantilismo era pequeño en términos de placer sexual sería exagerado contárselo a mis padres con tanto detalle no hay necesidad de pintar esto como un fetiche consumido por las hormonas solo una pequeña mención sería suficiente el día escolar había terminado para nosotros la investigación se había impreso y estaba en mi mochila y yo estaba en la entrada del edificio principal decidiendo si iba a unirme a Henry y superarlo o esconderme y buscar un lugar donde nadie me encontrará yo era un manojo de nervios oye cariño escuché la voz de Joy cuando salí de mi trance y lo miré Joy tenía la preocupación en todo el rostro ¿estás bien? ¿has estado tan distante hoy y nervioso? respiré hundo y lo miré conmovido por su preocupación si yo tengo algo con lo que estoy lidiando Henry me ha estado ayudando con eso nada nada de que preocuparse estoy bien ¿quieres hablar de eso? preguntó Joy y pude ver en sus ojos el deseo de saber que me molestaba éramos novios así que era natural que quisiera que le compartiera esos secretos que no puedo contarle a nadie más quiero 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 decírtelo dije honestamente mientras levantaba la mano y le tocaba el antebrazo con ternura pero no hoy no creo que pueda soportarlo pero quiero compartir esto contigo solo dame un poco de tiempo ¿de acuerdo? Joy me miró detenidamente antes de sentir con comprensión con comprensión está bien pero promete que me lo dirás y sea lo que sea estará bien eso espero dije y besé sus labios suavemente antes de respirar profundamente y reunir el coraje para salir del edificio y dirigirme al estacionamiento Henry me estaba esperando prometo llamarte antes prometo llamarte más tarde hoy con suerte yo gracias Joy con un suave abrazo dejé que su aroma me invadiera y me relajé podía sentir su mirada mientras salía del edificio principal de la escuela y me dirigía al gemelo móvil estacionando en el lote donde mi hermano gemelo ya me esperaba nunca en mi vida había tenido tanto miedo estaba a punto de cagarme del miedo de verdad desearía haber llevado un pañal porque no había forma de que pudiera lograrlo sin ensuciarme los pantalones simplemente no había manera todo está bien chicos preguntó mamá mientras se sentaba en la sala de estar al lado de papá y Larry los convocamos a los tres una vez que llegamos de la escuela con nuestra investigación en la mano acataron y sus rostros mostraban que sabían que esto era algo muy serio también tenían expresiones de preocupación en especial porque yo probablemente estaba tan blanco como una sabana y realmente a punto de cagarme mientras yo estaba mientras yo estaba nauseabundo mientras yo estaba nauseabundo por el miedo y demás Henry estaba tranquilo y saliendo mientras agarraba la investigación y le sonreía por supuesto que no estaba nervioso no era el que estaba en el confesionario bueno creo que estaba por supuesto que no estaba nervioso no era él quien estaba en el confesionario bueno creo que estamos bien bueno creo que estamos bien pero hay algo importante que queríamos discutir con todos ustedes dijo Henry mientras se dirigía la familia luego se volvió hacia mí y me puso una mano en el hombro verán Richie aquí tiene una pequeña bueno no tiene una gran confesión sobre sí mismo que quiere hablar con ustedes estoy aquí para el apoyo moral los tres me miraron preocupados mi hermana habla primero pareces un tipo que ha sido apuñalado y ha perdido una gran cantidad de sangre oh oh dios mío te han convertido en un vampiro logré reírme de su broma ojalá mamá me miró con ojos preocupados sus ojos verdes esmeralda brillaban y el pelo rojo que ambos compartíamos se extendía largo como le gustaba cariño qué pasa estás claramente muy alterado por esto debe ser algo muy importante lo es lo estoy dije con voz temblorosa y me volví hacia Henry quien a su vez me agarró la mano y la apretó con fuerza le sonreí débilmente antes de volver a mirar a mi familia he estado ocultando una parte de mí a todos durante años y me he dado cuenta de que ya no puedo ocultárselo a ustedes Larry me miró con los ojos muy abiertos espera ¿eres transgénero? ¿eres transgénero? ¿como Gabe? no exactamente dije con la garganta seca pero yo me gusta soy lo que se llama un infantilista a mi me gusta y luego mi voz se apagó y no sabía si podía hacerlo puedes hacerlo dijo Henry mientras me atraía hacia él y me susurraba al oído mientras me sentía paralizado puedes hacerlo vamos hermanito estoy aquí contigo pase lo que pase estaré a tu lado asentí con la cabeza mientras me apoyaba en él y me movía hacia mi familia bastante preocupada me aclaré la garganta mamá papá Larry puede puede que sea un adulto y me guste me guste lo lejos que he llegado y lo lejos que llegaré pero hay otra verdad a mí me gusta usar pañales me gusta que me traten como un bebé me gusta fingir que soy un bebé de vez en cuando con todo lo que eso conlleva en cuanto esas palabras salieron de mi boca sentí un enorme peso en mis hombros fue entonces cuando empecé a llorar lágrimas de alivio lloraba suavemente mientras Henry me abrazaba fuerte contra él me estaba desmoronando pero no porque estuviera devastado por haber compartido esto con mi familia me estaba desmoronando porque finalmente estaba descansando de llevar una carga tan pesada sobre mis hombros durante tanto tiempo fue liberador entonces mamá se levantó y abrió los brazos para un abrazo y yo me sumergí en sus brazos y dejé que me consolara ella simplemente me abrazó y me frotó la espalda mientras yo lloraba todo lo que había estado guardando dentro de mí y expresaba esos miedos lo siento ¿por qué? no has hecho nada malo dijo papá mientras se levantaba y luego se unía al abrazo los dos me abrazaron fuerte mientras yo lo dejaba salir todo está bien pequeño que me llamara así fue la señal de que todo estaba bien miren la comida está lista dijo mamá con un tono de voz tierno ¿por qué no nos sentamos todos a comer mientras Richie nos cuenta todo sobre esta parte de bebé que tiene? sin juicios solo con presión ¿de acuerdo? asentí con la cabeza de acuerdo Henry también sonreía mientras levantaba la pila de papeles y se los mostraba todos Richie y yo hemos recopilado esta investigación sobre el infantilismo y los bebés adultos para ustedes les ayudará a entenderlo mejor deberían mirarla eso es genial Henry dijo papá mientras le daba una palmada en el hombro con una sonrisa definitivamente la leeremos pero creo que nos gustaría que Richie nos contara todo sobre ello todo sobre ello a él mismo primero tú también parece que también estás bastante involucrado más o menos dijo Henry con una risita Larry nos miró a todos con una sonrisa madura y comprensiva pero una sonrisa y al fin y al cabo está bien me estoy muriendo de hambre si vamos a discutir todo esto de Richie en pañales en la mesa no entren en demasiados detalles porque ya saben estamos comiendo y entonces supe que mi familia era el mejor regalo y también aprendí que y también aprendí que muchos de nosotros los ABL tendemos a pensar en los resultados desastrosos cuando confesamos esto a la familia pero las familias pueden ser comprensivas y cariñosas al menos la mía lo es éramos familia en todos los sentidos de la palabra por eso los amaba hasta la luna y de regreso nunca se debe dar por sentado nunca se debe dar por sentado ay pues qué bonito qué bonito qué bonito bueno pues el capítulo 19 ya más tranquilo ya no sé ya supongo que menos tenerlo velesco supongo bueno todavía falta el novio ¿no? ¿qué dice el novio? ya sí ¿qué dice Joy? pero fueron unos episodios muy bonitos muy muy pues muy reflexivos de cierta forma ojalá pues si todas las familias fueran así yo creo que de nuestra generación de las siguientes ya van a ser van a ser así o sea yo creo que se dan cuenta de que seguramente los papás milenials ¿no? los papás que sean de mi edad ¿no? de 30 y más seguramente pues se van dando se van ir dando cuenta de que justamente los infantilistas ¿no? las personas ABDL pues no es lo peor que le puede pasar a una persona ser ser así ¿no? o tener ese tipo de gustos ¿no? no es nada malo ¿no? entonces pues siento que justamente bueno Estados Unidos está un poquito más adelantado a este tema que México que Latinoamérica ¿no? entonces pues siento que si hay adolescentes ¿no? o jóvenes adultos que vayan leyendo esto pues se van a enfrentar con esa con esa realidad ¿no? justamente de que se van a encontrar con niños con adolescentes que tengan estos gustos ¿no? con jóvenes adultos que tengan estos gustos y pues ya lo van a tomar un poco de una forma más 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 normal ¿no? oye sí los milenios ya son papás sí o sea sí ahorita hay hay personas de de mi edad ¿no? que ya tienen hijos que van en la primaria ¿no? que ya tienen 13 años los más grandes no sé o sea ya tengo yo tengo una prima menor ¿no? a la que yo le yo yo la cuidaba ¿no? yo la cuidaba a ella y a su hermano también mayor yo los cuidaba que justamente es el primo al que yo le robaba los pañales ¿no? yo la cuidaba a ella ¿no? cuando era bebé cuando era niña y ahora ella recientemente hace unos poco ¿qué? unos 2 3 años más o menos pues tuvo un hijo ¿no? entonces pues ella ya es mamá ¿no? y pues ya ya estamos en esa etapa en el que en el que ya ya pasó eso ¿no? ya no es tanto como que seamos ancianos como dice Henry ¿no? pero pues ya es una realidad de que la generación milenial pues ya mi primera sobrina ya tiene 2 años pues sí eso es eso es eso justamente es eso ya estamos en la etapa de que ya nuestra generación pues ya es es papá ¿no? son padres entonces pues yo espero que próximas generaciones pues ya son un poco más abiertas al tema de los géneros de las sexualidades ¿no? y esto de los gustos ¿no? que me imagino yo que pues va a ser algo diferente porque siempre cada generación es diferente ¿no? en cuanto a lo ABDL ¿no? llorando en vejez si no pues cada generación va a ser diferente y justamente pues van a vivir de una forma diferente lo ABDL justamente yo creo pero pues tendrán el camino recorrido de que va a ser un poco más fácil hablar de estos temas con sus padres ¿no? y seguramente pues van a poder van a poder hablar de estos temas sin tantos problemas como nosotros ¿no? yo espero que eso que eso pase que eso ocurra y pues bueno como dice Henry por ahí dice espero haya disfrutado estos tres capítulos intensos para Richie sí muy intensos para todos yo espero que ya nomás falta una cosa intensa para Richie ya esperemos a ver cómo reacciona su novio o eso es la gran duda ahora ¿no? cómo reaccionan no sé tal vez los amigos ¿no? con ese tema no sé si vaya a ser tan bien pero ya esperemos a ver que ya tengo ganas ya tengo muchas ansias de que llegue este estos nuevos capítulos pero controlaré esas ansias para para los siguientes días así que pues nada gracias por llegar hasta aquí ya saben que que pueden que pueden pueden seguir leyendo la siguiente parte pueden adelantarse un poco a esto siendo miembros del canal y tienen acceso a la siguiente parte justamente después de leer esto ya el martes ¿no? pues nada bueno lo dejamos hasta aquí esta parte pero seguimos con el siguiente con el siguiente programa de nuestro directo así que bueno la cortinilla del final y regresamos en un momento gracias por escuchar Little Note Podcast en verdad me interesa muchísimo saber tu opinión sobre este episodio o cualquier otro del que quieras platicar puedes encontrarme como arroba dorianlogan23 en instagram y twitter o desde arroba dorianlogan en telegram puedes apoyar este proyecto desde un dólar desde ko-fi.com barra not dorito o de forma recurrente en patreon.com barra dorianlogan abdl quiero darte las gracias por escuchar y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedas enterar todo el tiempo de próximos estrenos